Estados Unidos, República de Corea y Japón calificaron el anuncio de una reunión entre presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo de la República Popular Democrática de Corea Kim Jong-un como una oportunidad histórica. El subsecretario estadounidense John Sullivan se reunió por separado con la canciller surcoreana Kang Kyung-hwa y el canciller japonés Taro Kono en Washington, D.C. Previamente el viernes Trump reiteró su intención de reunirse con Kim Jong-un a fines de mayo en una llamada telefónica con el presidente surcoreano Moon Jae-in. Los dos líderes expresaron un optimismo cauteloso sobre los acontecimientos recientes y enfatizaron que hay un futuro mejor para Pyongyang si se elige el camino correcto. Ambos líderes afirmaron la importancia de aprender de los errores del pasado y se comprometieron a continuar en una estrecha coordinación para mantener la máxima presión sobre el gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.